Hay un precioso manantial de sangre de Manuel Que purifica cada cual que se sumerge en él Que se sumerge en él Que se sumerge en él Que purifica cada cual que se sumerge en él El malhechor se convirtió pendiente de una cruz Él dio la fuente y se lavó Creyendo en Jesús Creyendo en Jesús Creyendo en Jesús Él dio la fuente y se lavó Creyendo en Jesús Y yo también mi pobre ser Ahí logré nadar La gloria de su gran poder Me gozo en ensalzar Me gozo en ensalzar Me gozo en ensalzar La gloria de su gran poder Me gozo en ensalzar Me gozo en ensalzar Me gozo en ensalzar Me gozo en ensalzar Cantaré la maravilla Que Jesús Que Jesús murió por mí Como allá En el Calvario Dio su sangre carmesí Cantaré La bella historia De Jesús Mi Salvador Y con santos En la gloria A Jesús Daré el honor Cristo vino a rescatar Mir perdido Perdem Me encargar Me encontró Con su mano Fiel y tierna Al redil Él me llevó Cantaré La bella historia De Jesús Mi Salvador Y con santos Cantos en la gloria, a Jesús daré el amor. Mis heridas y dolores, el Señor Jesús sanó. Del pecado y los temores, su poder me libertó. Cantaré la bella historia, de Jesús mi salvador. Y con santos en la gloria, a Jesús daré el amor. Cantaré la bella historia, de Jesús mi salvador. Y con santos en la gloria, a Jesús daré el amor. A Jesús daré el amor. Grato es decir la historia del celestial Padre. De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad. Y nada satisface, cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria. Será la antigua historia, de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia, de Cristo y de su gloria. Grato es decir la historia, de Cristo y de su gloria. No reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria. Será la antigua historia, de Cristo y de su amor. En el seno de mi alma. Una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. Que tesoro yo tengo en la paz que vivió y en el fondo del alma ha de estar. Tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras vino los años pasan. Más, más, más cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo de la paz. Descansando tan solo en Jesús. Y ningunos peligros mi vida tendrá. Si me siento inundado en su luz. Más, más cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Más, más cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Más, más cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo tengo un himno del or desde que salvo estoy Para mi rey y salvador desde que salvo estoy Yo tengo un Cristo y mi ansiedad desde que salvo estoy Está en cumplir su voluntad desde que salvo estoy Desde que salvo estoy, desde que salvo estoy Solo en el me gloriare Desde que salvo estoy, en mi salvador me gloriare Yo tengo un gozo que el me dio desde que salvo estoy Cuando en su sangre me lavo desde que salvo estoy Desde que salvo estoy, desde que salvo estoy Solo en el me gloriare Desde que salvo estoy, en mi salvador me gloriare En mi salvador me gloriare Que salvo estoy, en mi salvador me gloriare Que salvo estoy, en mi salvador me gloriare Que salvo estoy, en mi salvador me gloriare Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre se vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre se vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre se vertió. En la sangre que Él venció. Yo soy luz, ay, en mi alma voy. Yo soy luz, ay, ya que salvo estoy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Manaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Yo soy luz, ay, ya que salvo estoy. Yo soy luz, ay, ya que salvo estoy. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Yo soy luz, ay, ya que salvo estoy. Yo soy luz, ay, ya que salvo estoy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Yo soy luz, ay, ya que salvo estoy. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Escucha mi oración, dame tu bendición Viene en mi corazón Tu santa luz Tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón Tu sumo amor Tu sangre carmesí Diste la cruz por mi Que viva para ti Con fiel arroz Arruda viviré Y pruebas hallaré Mi guía ser Libra me de ansiedad Libra me de ansiedad Te alabaré 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 Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entero, quiero ser de Él. Pudo a Cristo, yo me rindo, a sus pies mostrado estoy, los placeres he dejado, y me sigo desde hoy. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo, yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego. Yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me rindo a Él.